Pero estar en una relación en donde una persona te inspira a trabajar en ti, te inspira a ser mejor, y tú a ellos es lo máximo. Hay que aprender a hacer una cosa. Si quieres que te valoren más en una relación, hay que aprender a hacer una cosa. Yo le llamo volverte el jardinero VIP o la jardinera VIP. Y es un concepto que creé alrededor de... Bueno, el título, el nombre de este concepto, lo creé a partir de una frase del poeta Mario Quintana, que decía, el secreto no es perseguir a las mariposas, sino es cuidar de tu jardín para que ellas vengan solitas hacia ti. Y esto es especialmente cierto en relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque cuando sientes que no estás recibiendo lo que tú quieres en una relación, el perseguir, el controlar, el imponer, solo aleja. No estás dado cuenta de esto. Pero el pedir amor, el reclamar, ¿por qué no me estás dando lo que yo merezco, lo que yo necesito? El miedo, actuar desde ese lugar de miedo y necesidad simplemente aleja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Deja de esperar de alguien algo que no está decidiendo darte, por el simple hecho de que no te lo debe. Nadie en este mundo nace para ser feliz a otras personas. Todos nacemos, como decimos, nacemos solos, morimos solos. Todos nacemos y vivimos para nosotros. De tal forma que nadie te debe nada. El hecho de que tú le mandes mensajitos de texto todos los días, diciéndole bonito día, y él o ella no lo haga de vuelta, eso no lo convierte en una persona mala, simplemente no quiere hacerlo. Y no podemos obligarlas. Mira, eso lo hemos dicho una y otra vez en nuestras sesiones para hombres, para mujeres. Hablamos de este concepto, que la atracción, el amor y el interés son cosas que nos ganamos por la persona en quien nos convertimos. No podemos exigirlas. No podemos pedir que a alguien le nazca algo. No podemos exigir que alguien nos ame. Porque si lo exige, se hace peor. No sé cuántos de ustedes o cuántos de ustedes han estado en una relación donde dicen, es que quiero que te nazca y menos le nace. Es que, ¿por qué no me llamas? Y menos te llama, ¿verdad? Si quiero que me valores, ¿por qué? Y menos te valora. ¿Por qué? Porque se hace desde la exigencia, desde la necesidad. Entonces, acepta que lo que alguien te está dando y la forma en que alguien te valora en una relación es el resultado de causa y efecto. No de justicia, injusticia, no de si mereces, si no mereces. Es resultado de la causa y efecto. De dos personas, de una relación de dos personas, no de una. Empezando por el hecho de que tú elegiste a esa pareja. Nadie te la enjaretó, ¿verdad? Tú decidiste, sí, yo quiero tener una relación con esa persona. Desde ahí empezamos a ser responsables, ¿verdad? Entonces, todos decidimos si trabajar en nosotros como personas, todos decidimos si retar a la otra persona para crecer, todos decidimos si retarnos a nosotros mismos para ser mejores, si reclamamos, si peleamos, si resolvemos las cosas con amor y con compasión, etcétera, etcétera. Una persona me preguntaba el otro día, Enrique, ¿por qué mis relaciones me terminan aburriendo? ¿Me aburren las personas con las que salgo? Y yo le digo, porque no te están retando a ser mejor. Es aburridísimo y te quita el interés estar con una persona que no te inspira a esas ganas de ser mejor para ti, ¿sabes? Pero estar en una relación en donde una persona te inspira a trabajar en ti, te inspira a ser mejor, y tú a ellos es lo máximo. A mí, en lo personal, a mí me inspira a una pareja que se cuida, que busca superarse, que me hace pensar, oye, si quiero mantener el amor de esta persona, pues tengo que seguir trabajando en mí y creciendo, ¿sabes? Una de las peores creencias limitantes sociales estos días es creer que porque ya le pusiste un anillo a alguien, de pronto esa persona está obligada a quererte. Cuando eso no lo dicta el anillo, eso lo dicta la forma en que te lo ganas, ¿sabes? Entonces, nadie te tiene que querer. Recuerden, chicas, que vamos a tener una sesión exclusiva para mujeres en tumagia.com, donde vamos a hablar de los cinco magnificadores de atracción, que no tienen nada que ver con tu físico, por cierto. Vamos a hablar de este mito de tener que hacernos los difíciles para gustarle a alguien, y lo que realmente tenemos que empezar a hacer. Vamos a hablar de algunos patrones de lenguaje que funcionan en la mente de un hombre para mantener el modo conquista a largo plazo, no nada más al principio. En fin, hay cosas que podemos hacer, tanto hombres como mujeres, y esta sesión va a ser especial para ustedes, chicas. Vayan a tumagia.com, pónganlo todo ocurrido, pónganlo en su navegador, tumagia.com, y ahí van a enterarse de cuándo va a ser, fecha, hora, y va a ser en línea, totalmente gratis para todo el mundo.